Hola amigos, me he enterado que habéis estado aprendiendo cosas de uno de mis mejores amigos. El búho, pero yo también quiero que sepáis mucho sobre mí. Aún no puedo decir mi nombre. Os propongo que hagáis una lista con lo que queráis preguntarme. Pero claro, no sabéis todavía quién soy. No os preocupéis, que aquí os dejo una pista. A ver quién lo adivina. Soy una criatura mágica. Hago hechizos y conjuros. Con mi sombrero picudo y mi bola de cristal, voy de aquí para allá, en mi colegio espacial. Búho, búho, búho. ¿Quién soy? Búho, búho, búho. ¿Cómo? Búho, 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 búho. No, el búho es el amigo. Pero... Sientadito, siientadito. Una bruja. Es una bruja. Una bruja, ¿cómo la has adivinado? Búho, sin de magia. Porque hace... ¿Lo digo otra vez? Mira. Soy una criatura mágica. Hago hechizos y conjuros. Con mi sombrero picudo y mi bola de cristal, voy de aquí para allá, en mi cohete espacial. Porque hace magia, magia. Magia, magia. Y luego, ¿el búho era amigo de la bruja? ¡No! ¿No? Es muy mala la bruja. La bruja, ¿por qué tiene que ser mala? Porque hace una poción y de la poción se muerde. Sí, hace una poción. Sí, una poción. No me diga. No me diga. No me diga que hace una poción y que sabes tú de pociones. Pues yo lo hago con la comida. ¿Tú haces una poción con la comida? Sí. Yo hago. La comida. Yo hago con todo el material que tengo en mi casa. Por el pollete. No me diga. 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 ¿Qué pasa? Toda la farka se me pierde. Gracias.